Domingo I después de Epifanía, fiesta de la Sagrada Familia. Muy dulce nos es recordar la casita de Nazaret y la humilde existencia que allí se lleva. Muy dulce es celebrar con cantos la vida oscura de Jesús. Allí es donde el divino niño aprende el humilde oficio de José. Allí crece en edad y se muestra dichoso de compartir los trabajos del carpintero. Junto a él se sienta su dulce madre. Junto a su esposo mora la abnegada esposa, la cual se siente feliz de poder aliviar sus fatigas con sus tiernísimos cuidados. En esa humilde casita de Nazaret, Jesús, María y José santificaron la vida familiar mediante el ejercicio de las virtudes domésticas. En ella practicaron la caridad, la mutua ayuda, el respeto y la obediencia. En ella encontraron el gozo y la paz en el recogimiento y en la oración común. Ojalá que también nosotros, después de haber vivido como ellos en la tierra, merezcamos vivir en su santa compañía en el cielo. Lastimoso es el estado en que hoy día se encuentra la familia cristiana, célula de las sociedades. Muchas ruinas hay en ella, ruinas que tan solo se repararán procurando imitar las virtudes que se practicaron en la familia integrada por José, María y Jesús. INTROITO Salte de júbilo el Padre del Justo, alegrense tu padre y tu madre y regocíjese la que te dio a luz. Cuán amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma suspira y desfallece por morar en los atrios del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Señor nuestro Jesucristo, que sujeto a María y a José consagraste la vida de familia con inefables virtudes, haz que con el auxilio de ambos nos instruyamos con los ejemplos de tu sagrada familia, y alcancemos su eterna compañía. Te rogamos, Señor, accedas con celestial bondad a los deseos de tu pueblo, para que conozcan lo que han de hacer y tengan valor para ejecutarlo. EPÍSTOLA Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, revestíos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de benignidad, humildad, modestia y paciencia. Sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de perfección. Y la paz de Cristo salte en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismos llamados para formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia y amor entre vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Todo cuanto hiciereis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Gradual. Una sola cosa pedí al Señor y ésta buscaré, que pueda morar en la casa del Señor toda mi vida. Bienaventurados, Señor, los que habitan en tu casa. Por los siglos de los siglos te alabarán. Aleluya. ¡Verdaderamente tú eres el Rey desconocido! ¡Oh Dios salvador de Israel! ¡Aleluya! Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús doce años, subieron sus padres a Jerusalén según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo regresaron a Jerusalén en busca suya, hasta que al cabo de tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y al verle se admiraron. Y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y le respondió, ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron esto que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Ofertorio. Sus padres llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Secreta. Te ofrecemos, Señor, la hostia de reconciliación, Suplicándote humildemente que por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, establezcas sólidamente nuestras familias en tu paz y gracia. Vivifiquemos siempre y nos fortalezca, oh Señor, el sacrificio a ti ofrecido. Comunión. Jesús se fue con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Poscomunión. Haz, Señor Jesús, que aquellos a quienes has confortado con celestiales sacramentos, imiten continuamente los ejemplos de tu santa familia, para que en la hora de nuestra muerte, saliéndonos al encuentro tu gloriosa Virgen Madre y San José, merezcamos ser recibidos en los eternos tabernáculos. Te suplicamos humildemente, oh Dios Todopoderoso, que a cuantos alimentas con tus sacramentos, les concedas también servirte dignamente con las costumbres santas que te agradan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.